La gira de trabajo que realizó el presidente de Costa Rica, los Emiratos Árabes Unidos, se tradujo en una cooperación no reembolsable de 10 millones de dólares, los cuales se utilizarán para reparar 25 acueductos comunales, denominados asadas en Costa Rica, ubicados en las comunidades afectadas por el paso del huracán Oto. De esta manera, esta donación internacional garantizará el agua potable para el consumo humano, además necesaria para la reactivación económica de los pueblos y ciudades afectadas. El trabajo de reconstrucción incluye 20 acueductos en Upala, 3 en La Cruz, uno en Bagaces y otro en Barra del Colorado, todos ellos ubicados en la zona norte, cerca de la frontera con Nicaragua. Según el comisionado presidencial costarricense para la reconstrucción, Mariano Figueres, este dinero ingresará a las cuentas del Fondo Nacional de Emergencias y se espera iniciar muy pronto con su ejecución.